Me voy a mandar ese toro pa' que me mire mi amor Necesito solo ocho segundos pa' que vea que soy campeón Es un toro tan fragado, no sé de dónde salió No he visto cinco rodeos, de los cinco los bajó Y en San Cucé de las Flores, la Borrieja y la Roma Ahí es en donde se prende, como es que a un toro se doma También en Santa Catarina, Catedral del Caribeo Y en San Cucé de Gallinas, una del buen jineteo Y hasta San Luis Potosí Primazo Allá con el compa Rigo Céspedes y el compa Carlos Alanda Puro Bailes y Caribeo Potosino Y la Rebelión Norteña Me voy a mandar ese toro pa' que me mire mi amor Necesito solo ocho segundos pa' que vea que soy campeón Ese toro tan fragado, no sé de dónde salió No he visto cinco rodeos, de los cinco los bajó Y en San Cucé de las Flores, la Borrieja y la Roma Ahí es en donde se prende, como es que a un toro se doma Nos gusta montarolleto, o abacos de la región Donde aquí en Añar es lindo, es apagar la diversión Donde aquí en Añar es lindo, es apagar la diversión Música ¡Suscríbete!